¿Qué tal Ecuador? ¿Cómo están? Muy buenos días y también hay días llenos de fe. Y llenos de esperanza. Mientras exista la fe, siempre tendremos la esperanza de seguir encontrando a nuestros hermanos ecuatorianos que todavía estén con vida. Se lo pedimos directamente siempre a nuestro Señor Jesucristo. Chicas, muy buenos días. Buenos días a todo el mundo. La verdad, la situación para todos es un poco complicada, entonces no pierdan realmente ahorita la necesidad de donar. Yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden seguir donando. No es solo hasta hoy, no es solo hasta mañana. Esto creo que va a tomar un tiempo y la gente tiene que entender que reconstruir no solo material, sino reconstruir el alma y reconstruir y salir del shock emocional en los que muchos están, va a tomar mucho tiempo. Pero poco a poco, paso a paso, las cosas se van dando. Es difícil, es complicado, pero ahí vamos, ahí vamos. Que el ánimo de donar no decaiga, que sus oraciones no se detengan. Hay milagros, hay muchísima gente que está haciendo todo lo posible y dando lo mejor de sí, a pesar de que están exhaustos por el sol, la falta de agua. Pero ahí están en pie de lucha para ayudar a todos los que necesitan. Es verdad, por eso la familia de RTS todavía está acá con los brazos abiertos, esperando sus donaciones. Por favor, ya no traigan ropa, traigan productos de primera necesidad, medicina. Nosotros estamos acá gustosos de tenerlos. Así es, es importante recalcar que se necesita muchísima medicina, alcohol, sobre todo agua, alimentos no aprecibles, enlatados. Realmente es lo que más se necesita en estos momentos allá. Así es. Y bueno, Carlita, tú hiciste una nota respecto a los rescates que se han logrado hasta ahora de algunos compatriotas. Así es, chicos, porque a pesar de la mala racha que está pasando en este momento Ecuador, aún hay vida, aún hay esperanza. Y esta nota es para que las personas no decaigan y se levanten y digan que aún hay vida. Le damos la nota. Le damos la nota. Le damos la nota. ¡Vamos! Después de una inevitable catástrofe, Ecuador le hace frente y se levanta. Millones de ecuatorianos y varios extranjeros se unieron para ayudar a las víctimas de este trágico suceso de la madre naturaleza. Luego de un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richard, continúa la esperanza en los puntos afectados, donde gracias a los rescatistas, cada vez son más las personas con una nueva oportunidad de vida. ¡No podemos dejar de lado! Aquellos animalitos que han perdido a sus familias y sus hogares. Al igual que muchas personas, ellos han sido rescatados por los socorristas que han hecho una labor extraordinaria. Fuerzas, Ecuador. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Hermosa, hermosa la nota, Carlita. Y como lo hemos dicho desde el principio del programa, viendo estas imágenes, existe esperanza, existen los milagros, porque la mirada de Dios está puesta en nosotros ahora cuando más lo necesitamos. Son unos verdaderos héroes todos los rescatistas, los nacionales y los internacionales que también están arriesgando sus vidas. Porque de todas maneras, Ecuador sigue temblando. La prueba está que ayer en la madrugada, a las 3.33 de la madrugada, en la provincia de Esmeraldas, tuvimos un sismo de 6.3 grados, o 6.2 grados, y lo sentimos aquí también en la ciudad de Guayaquil y en todo el Ecuador. Así que nuestros respetos, gratitud, definitivamente, y aplausos para estos grandes héroes, los rescatistas. Esperamos, esperamos, sigan encontrando a más compatriotas. Y no los ensolos, también tienen la ayuda de estos animalitos que son los perritos que también están ayudando a las personas. Así también son héroes. Yo sí quiero decirle a las personas que están en casa que también se necesita comida para perros, para los animalitos, medicina para ellos también. Sí, y saben que hay algo adicional, mis queridos socios. Aunque suene raro y extraño, pero estos animalitos que están ayudando a los rescatistas se están lastimando sus patitas. Y están solicitando unos zapatos especiales para aquellas clínicas de veterinarios que tengan, o para aquellas personas que sepan de dónde podemos conseguir estos zapatos especiales para los animalitos, para evitarles que se sigan lastimando y que ellos sigan en su labor de rescate. Por favor, si nos lo pueden hacer llegar también a las instalaciones de RTS, se los vamos a agradecer muchísimo. Porque en nuestro abrazo sincero a todos esos rescatistas de acá, de parte de la gente del Club de la Mañana y de todo el Ecuador. Hoy, en Farándula en la Mira, tenemos información de primera. Aquí no vengan a figurar, aquí estorban, no vengan a tomar fotos. Si no vienen con ayuda y ayudar, que no vengan. Aquí nosotros no queremos que nadie venga a tomar fotos para subirla a las redes sociales. Hablando de eso, la mucha gente se ha sumado a la colaboración y entre esas también Mariela Viteri. Mariela Viteri, oriunda de Manaví, una manavita de otro corazón de Bahía. Imagínate, ella también lo está sintiendo por gente, por amigos, por conocidos. Entonces, ella también se suma a esta colaboración y a esta donación de ayudar a damnificar. La ayuda para los damnificados en Manaví continúa llegando. Mariela Viteri se solidariza con su provincia y ha emprendido una campaña para recolectar víveres, los cuales serán llevados hasta las zonas más afectadas por el sismo. Quiero ir en estos días y estamos juntándonos con muchos familiares y amigos y queremos irnos en estos días. No sabemos exactamente cuándo va a ser, pero sí, porque a mí, tengo el corazón chiquito, como dices tú y como dice mi hija, con el tema de la solidaridad de la gente guayaquileña, de todos los ecuatorianos en general. Todo el mundo me ha llamado a preguntar por mi familia y sobre todo a querer ayudar. Cada uno de nuestra familia, de nuestros primos, tíos y sobrinos, están haciendo sus recolecciones particulares para que cuando tengamos que ir, podamos ir. Sobre todo porque, a ver, tenemos la particularidad, tanto de mi familia Viteri como de mi familia Velasco, que mucha gente todavía vive allá y mucha gente cercana. El tema es súper, súper cercano y es por eso que nos hemos juntado todos para irnos, porque realmente hay que llevar ayuda, ¿no? A todos y a todo nivel. Vivió momentos muy difíciles, ya que sus seres amados se encontraban lejos de ella. Nuestra preocupación conectarnos con Bahía. Riqui Llamaturri, bueno, al fin mi papi me dice, Mariela, eres con la pública que me puedo comunicar. O sea, yo creo que fue un milagro. Porque me dicen, no puedo hablar con nadie, no puedo hablar con el resto de tus hermanos, no puedo hablar con nadie, puedo hablar contigo. Y nos pasamos conversando durante todas las noches. No sabíamos la magnitud de todo lo que había pasado hasta el otro día, pues, Carlita. Porque obviamente se hablaba de que había muchas cosas, pero todas estaban oscuras. Y cuando ya amaneció y cada vez que oigo testimonios de que realmente, pues, la gente puede contar de cómo está, cómo está Manta, cómo está Puerto Viejo, cómo está Bahía, cómo está Pernal, Escanoa. Pero estar allá y verlo se dimensiona de otra forma. Mariela hace un llamado a la prensa rosa. Que por favor vayan a ayudar y no a estorbar. Es importante recalcar las personas que están en el medio, que no solamente lo hagan por pantalla, sino también por de corazón. Que no vengan a figurar, aquí estorban, no vengan a tomar fotos. Si no vienen con ayuda y ayudar, que no vengan. Aquí nosotros no queremos que nadie venga a tomar fotos para subir las redes sociales. Hay tanta necesidad que si vienen, que vengan con un buen propósito y no para estar así, ¿no? Porque no es la idea. La ayuda tiene que llegar y hay que reconstruir, hay que salir adelante. Entonces, esperamos realmente, y nuestra oración es que tomen muy poco tiempo, para que podamos ver otra vez esas playas de Maraví, con toda su gente, con toda la agricultura, y con todo el turismo otra vez levantado y brillando como sea. Para el club de la mañana, Carlita Estrella. Bueno, agradecemos a Maraví y a todos, en realidad, los que están, la gente de pantalla que también se está sumando para ayudar de alguna manera. Ellos, como líderes en sus redes sociales, también pueden utilizarlo, el Instagram, el Twitter, el Facebook, para dar información de dónde se están receptando como centros de acopio de todo lo que se necesita. Así es, oye, mira, realmente hay mucha gente que siente el dolor, nosotros no podemos estar ahí, pero sentimos el dolor de todas esas personas, de las personas que han perdido a sus familiares, sus mascotas, bueno, en fin, sus hogares, tantas cosas, pero Magachita, tú pudiste estar allá, pudiste presenciar realmente todo lo que está ocurriendo, ¿puedes decir realmente lo que se necesita? Bueno, se necesita agua. Agua como básico. Y se los pongo así, yo ayer ya sentada en mi hogar, y tú dices, bueno, tengo mis comodidades, ¿no? Y mis comodidades me refiero a las más básicas. Claro. Dónde dormir, mi familia al lado, agua y luz. Agua y luz. Ya. Son cuatro necesidades básicas, que tú dices, para sentirte... Para estar tranquilo. Para estar tranquilo. Imagínense, un día, un día que se corta el agua, ¿qué se detiene en casa? Se detiene la cocina, no puedes lavar la ropa, no te puedes haciar, no puedes lavarte, no puedes repararle un biberón a un niño chiquitito, la situación es dura. Claro. Es difícil, es... Es una cosa, es estar allá y verlo desde acá, te duele desde ambos lados. Y una pregunta, tú cuando ibas en el carretero, veías también que hay muchos recintos y pueblitos pequeños cerca de la carretera que necesitan tanta ayuda como las grandes ciudades. Sí, bueno, las grandes ciudades igual están, cuando los centros de acopio se llenan, están tratando de derivarlos hacia otros lados, pero ojo, también la ayuda que llega, digamos, llega mucha ayuda, pero una botella de agua, seamos honestos, te sirve para una persona y la racionan para un día entero, entonces, sí, sí, sí hay que seguir donando, sí, hay que, en los recintos que están alrededor, por ejemplo, sabemos que hay mucha gente familiar que está en la carretera donde también te para y te dice, por favor, ayúdame, tengo familiares en Cojimí, en San Jacinto, Caramijó, Chamanga, es abrumador porque no puedes hacer tanto, puedes hacer mucho, pero a la vez ese mucho se convierte en poco y de pronto ves en el carretero hay niños de 2, 3, 4, 5 años que, te juro, te parte el alma. Es súper duro, pero, mira, confío en que todo el mundo en algún momento lo siente, lo vive, si no estás preparado para eso, no vayas, no vayas porque llegas y el choque emocional es muy duro, es muy fuerte, ayer la verdad es que mantuve la calma todo el tiempo, pero trata de hablar con ellos y darles un abrazo y decirles que Dios te bendiga, no pierdas el ánimo, no pierdas la fuerza, vamos, pero si te llegan, entonces si no estás mentalmente preparado para ir a ayudar, si vas a llorar allá, oh, la gente no está llorando, la gente está, bueno, llora a sus familiares, pero la gente no llora porque ahorita está en pie de lucha, están como, necesito agua, necesito sobrevivir, vamos, mi familia unida, todos dormimos aquí, todos juntos, los vecinos, entonces si ves tanta unión, imagínate, llegar allá y convertirte en una carga para ellos, lo que ellos necesitan es un momento de alivio, de decirte, no pierdas la fe, entonces, si te duele y te choca, pero la gente que está yendo, hay muchos que paran, individuales, que van dejando botellitas de agua en el camino, medianamente lo que pueden hacer, están tratando de llegar, pero no se los ve durante el día, pero hay niños muy chiquititos que se sientan en la carretera con un sol innombrable, con las botellones haciendo así, lo que te piden es, no que le llenes el botellón, pero buenamente lo que les puedas dar, toma, porque es salvo de ayudar, ¿no? Y sería bueno también, que aquí, como se están recolectando todas las donaciones, sería bueno si a usted de pronto le sobra un tacho de plástico, un tanque de plástico o un tanque metálico para poderlo llevar a estos recintos en donde se les pueda llenar de agua y que ellos ya puedan repartirlo entre sus familias. Sería importante, porque vemos que hay muchos, muchos envases plásticos que nos están enviando para acá, pero si tienen envases más grandes como tanques para receptar el agua, por favor traen a los que lo vamos a hacer llegar a las personas. Eso, y ayer a medida que íbamos avanzando, íbamos caminando, lógico, también tienen que entender que ahorita la ayuda es para recoger escombro, para tratar de salvaguardar las vidas que están, ¿no? Pero también hay mucha basura, tratan de, o sea, a ver, están todos unidos tratando de, dentro de lo que está pasando, ayudar. Pero a la gente se les está pidiendo que las botellas de agua que tengan vacías no las desechen en algunos restaurantes, en el camino, para reciclarlas, lávenlas, enjuáguenlas bien y llenenlas de agua potable. Que todos queremos ayudar, pero realmente es importante que la gente que va a Manaví, a Babaoyo, esté realmente preparada, ¿no? Sí. Porque si no, no va a sumar y atrasaría un poco más el trabajo y el rescate de las personas. Sí, y casualmente, más adelante tendremos un informe de nuestro compañero Mauricio Altamirano, que junto a Bagacha el día de ayer viajaron a la zona de desastre, a la zona cero, y tendremos una información mucho más detenida al respecto. Nos vamos a una pausa. Seguimos recetando donaciones y a los centros de acopio donde se le haga más cerca llegar. Por favor, llegue, que llegue con toda la buena voluntad. Y si usted quiere mandar un mensaje en cada una de las botellas, bienvenido sea. La gente lo necesita ahorita. Emocionalmente está tan desbastada como todo lo que han visto en noticias. Así que una frase de aliento y de un te amo, un te quiero, un te cariño, un te enfez, no desmayes, ahorita es muy bien recibida. Es muy bien recibida. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Hay más felicidad en dar que en recibir. Nos encontramos con nuestro gran amigo de aquí de la casa, el doctor Leonardo López. Él es homeópata y vamos a hablar sobre un tema. Mi doctor, gracias por acompañarnos. Es sugerir qué es lo que necesitan las personas que están en la zona de desgracia, en la zona de tragedia, para correctamente alimentarse y que también no se enfermen. Ya. Uno de los aspectos importantes es que si vamos a un área de desastre, tenemos que llegar con una gran cantidad de alimento para que sea suficiente hacia nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Suficiente cantidad de agua, suficiente cantidad de alimentos. Alimentos que ya deben estar preparados. Si tú vas como voluntario, no vas a llevar arroz, papa o granos secos para preparar. Ya. Ahí vas a utilizar enlatados. Hay enlatados que contienen pescado. Tenemos el caso del atún, la macarela, la sardina. Ya. Que tienen un alto valor proteínico. El chocolate. Normalmente recomendaríamos chocolate negro. Ya. Pero en un caso de emergencia, cualquier chocolate te va a servir. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido calórico. Así es. Cada gramo de grasa tiene nueve calorías. Ya. Más el azúcar, cuatro. Ya. Tenemos las habas, las semillas secas. Ya. Ambas tienen proteínas de primera calidad. Son altas en calorías y te ocupan poco espacio. Lo mismo el maní. Los frutos secos. Cuando hablamos de frutos secos, hablamos de una alta concentración de hierro, de vitamina C y de otros nutrientes. Te van a dar capacidad inmunológica, te van a dar resistencia, te van a dar mucha, mucha energía. Ahora, doctor, perdón que me interrumpa. En el caso de los rescatistas, que están horas y horas trabajando y no tienen la posibilidad de sentarse a almorzar o a cenar, ¿verdad? Ahora, ¿esto es lo más recomendable? Exactamente. Estamos enfocándonos en ello. Hay barras proteínicas, recordarás, las que usamos en los gimnasios. O usamos manteca de maní. Y que además tiene bastante contenido de potasio y de sal. Exactamente. Tienes potasio, tienes sal que lo estás perdiendo por la transfiración. Sí, exacto. Tienes proteína de primera calidad y tienes un alto contenido graso. No es algo que recomendaríamos en el día a día, más que seas extremadamente delgado. Exacto. Pero el número de calorías que estás consumiendo con el trabajo físico involucrado, viene muy, muy bien. Con unas galletas, cualquiera de estas, en este momento no nos preocupa que las galletas sean de sal. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio vas a perder calcio, magnesio, potasio y sodio. Son todos los elementos que vas a estar perdiendo durante la jornada. Veía también, doctor, una pregunta, bebidas hidratantes, pero los veía que ellos las bebían como por tramos, como que lo dividían, aparte del agua. Tomaban cierta bebida hidratante un tanto, esperaban un rato, un poco de agua, volvían a cerrar y seguían y continuaban la labor, ¿no? Volvemos al balance electrolítico. Como les decía, el impulso nervioso, lo que permite el movimiento, son los cuatro elementos. Calcio, magnesio, sodio, potasio. El agua no los tiene. Los tienen las bebidas hidratantes o deportivas. Entonces, si tú consumes en pequeñas cantidades, la absorción es máxima. Una característica de las bebidas deportivas es que tienen el mismo grado de asimilación que el agua. Por eso es que normalmente no son dulces. Porque si tienen mayor cantidad de azúcar, ya no son absorbidas como agua, de forma inmediata. ¿Cuánto líquido vas a necesitar? Dos litros diarios de agua como mínimo. Como mínimo. Aunque el requerimiento en condiciones normales sería mayor por la cantidad de esfuerzo. Claro. Pero eso es lo mínimo que debe llevar el rescatista. Claro. Junto con elementos para proteger su salud. Así es. Entonces, hablamos de gel desinfectante. Recordemos que lastimosamente el área está altamente contaminada. Claro. Hay cadáveres, hay mal manejo de los alimentos. Entonces, la desinfectación de las manos tiene que ser constante. El uso de protección. Sí, las mascarillas. Las mascarillas. Para los voluntarios también, ¿no? Para todo tipo de... Exactamente. No solo rescatistas, sino voluntarios también son todas estas recomendaciones. Tenemos que distinguir algo, ¿no? Todos podemos y debemos ser voluntarios en una situación de esta. Pero quienes no deberían estar ahí. Pero, ¿dónde nos vamos a enfocar? Eso cambia. Si estoy en perfecta condición física, en perfecta condición emocional, soy una persona muy tranquila y tengo experiencia... Exacto. ...voy a labores de campo. Si yo tengo miedo a la sangre, soy nervioso, soy hipertenso, tengo colitis o no estoy en una condición física adecuada, ayudo en las tareas logísticas en mi localidad. Así es. Todos podemos ayudar, pero no ayudamos desplazándonos a enfermarlos al área. Sí, hablando de las enfermedades, mucha gente tiene mucho miedo también de que, obviamente, por los cadáveres que están en zonas que todavía no han podido estar enterrados, no se los han enterrado. Entonces, dicen que hay peligro de epidemias por estos cadáveres. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Lastimosamente, es una realidad, ¿no? Hay muchos cadáveres que todavía están sepultados entre los escombros. Eso contamina el ambiente, contamina inclusive las reservas de líquido. Recordemos que el agua del mundo está conectada en sí. Por eso es importante, por ejemplo, usar cloro. Cloro de forma constante y el gel de manos al cual me refería. Asimismo, junto con las donaciones, hemos hablado de la necesidad de tener cal. Lastimosamente es algo que tenemos que formar. O sea, lo que dice el doctor, no es solamente el hecho de abrir un huequito en la tierra y enterrarlo. El factor de descomposición viene con los vías y si no hay la suficiente cantidad de cal, también trae problemas. Claro. Recordemos que una situación como esta ha alterado a toda nuestra sociedad. Entonces, nos lleva a una etapa de ansiedad, preocupación, depresión. Cuando te deprimes, el sistema inmunológico desciende. Entonces, somos propiosos a enfermarlos. ¿Qué debemos hacer? Primero, calmarnos, tranquilizarnos. Ya sea que tengamos familiares o no, podemos utilizar métodos naturales para disminuir la ansiedad. Valeriana, tilo, cedrón, tronjil. Disminuir el consumo de azúcar, porque recuerda que el azúcar altera el sistema inmunológico. Eso es un factor importante. De acuerdo a nuestra economía, usaríamos vitamina A, vitamina C, vitamina E. Resulta que mi economía no lo permite. Hay el anamú o petiberia, que se la conoce como zorrilla. Preparas una infusión de zorrilla y tu sistema inmunológico va a incrementarse automáticamente. Igual que con uñas de gato, igual que utilizando frutas como la del noni o el borjó. Son métodos que todos podemos usar. Doctor, si yo le pregunto algo, por ejemplo, si yo sigo en una botella de agua y le voy a poner, porque lógicamente no vamos a poder calentar, ¿no? Sí. Bajo estas circunstancias. Si yo pongo la bolsita de té dentro de la botella, ¿cuánto tiempo me puede durar? ¿De pronto la puedo racionar también? Sí. Cuando tú estás en un área de peligro, al agua hervida o al agua normal le agregas 10 gotas de cloro por litro. Por litro. De esa manera no se va a alterar el contenido del agua. Y no nos intoxicamos. No nos vamos a intoxicar con 10 litros, perdón, con 10 gotas por litro. 10 gotas por litro, eso es muy importante. El cloro, si tengo un tanque de agua, si tengo un bidón o una galonera de agua, ¿cuánto es lo que yo debería poner? Calculas cuántos litros hay. Si hay 5 litros, 50 gotitas. 50 gotitas. Ok. Exactamente. Ese es un cálculo directo. Ya. No hay que usar alcohol en las manos, que ese es un error que cometen muchas personas. Sí. Desinfectarse con alcohol. Sí, lo he escuchado mucho. Porque el alcohol se absorbe por la piel y va al torrente sanguíneo y puedes terminar con una cirrosis alcohólica a lo largo de los años sin haber ingerido nada de alcohol. Así es. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros alimentos en este tiempo de utilizar cloro o desinfectantes alimenticios. Ya. La mayoría de los vegetales en esta época sí deberían ser cocidos. Normalmente hablamos de vegetales crudos, vegetales al vapor. En este momento sí debemos tener un alto nivel de cocción y un alto control del nivel de agua, la calidad de agua en nuestras cisternas, en nuestros tacos. Sí. Doctor, para culminar, por favor, ¿nos puede repetir nuevamente lo que tenemos aquí en la mesa simplemente para que lo tengamos más claro? Ok. Entonces, enlatados, atún, macarela, sardina, barras proteínicas, barras de chocolate, ya sea puro o de cualquier tipo, habas, semillas, lo que son los granos secos, tostados, ya listos para consumir, el maní, los frutos secos, los venden en todos los supermercados, galletas, que es una forma del voluntario o la persona que está todo el día trabajando y no tiene acceso a un restaurante, Entonces, junto con las galletas y la mantequilla o manteca de maní, va a tener el contenido calórico necesario. Agua que no debe bajar de dos litros diarios como base. Y en caso de que sea, pues, un sistema de ansiedad. Sí, si estás con ansiedad, no recurrir a ansiolíticos, sino valeriana, tilos, hedrón, toronjil. Además, por lo general, el ansiolítico tiende a darte un poco de sueño. Entonces, te quita toda la energía que en este momento es más necesaria que nada. Doctor, me dicen por ahí, ¿la mágica en estos casos sería bueno los que tengan acceso a la mágica de poderse alimentar con eso? Sí, es una opción. Aquí no incluimos lo que es la leche en polvo. Normalmente hablamos de que la leche en polvo es en la etapa de crecimiento. Pero en situaciones como esta, si no estás con problemas de diarrea, la leche en polvo es una adición perfecta. Fíjate, había muchos también, los recatistas comían mucha lenteja y frejo, ¿no? O enlatados, específicamente, y los mezclaban con mayonesa porque necesitan... Sí, yo no mencioné la mayonesa por lo controversial, pero sí, si estás todo el día trabajando, necesitas energía y no quieres pasar hambre, al poner mayonesa junto con el atún o con las galletas, hace que el proceso de digestión sea mucho más lento. En otras palabras, el estómago va a estar lleno durante muchas horas y vas a tener una gran cantidad de energía. Eso no es para el día a día, esto es para situaciones emergentes. Sí, exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Increíble su ayuda, me parece muy importante, recuerden, 10 gotitas de cloro por litro de agua. Para la gente que está yendo con donaciones, esto es básico y sería de ayuda. Y si pueden llevar carteles también, súper importante, especificando ciertas cosas, también ayudan mucho a la ciudadanía. Así es, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Abre latas. Ah, obsequiamos. Nos abre latas, claro. Es importantísimo, gracias por su indicación. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso se viene el informe de Mauricio Altamirano de lo que él vio en carne propia, también junto a María Gracia Manzano y a un grupo de nuestros reporteros y de equipos de operaciones en la zona de emergencia. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con eso. Aún el problema más grande tiene una fecha de vencimiento. No te angustes, Dios está en control. Haga una rápida inspección inicial por si hay heridos o personas atrapadas. Suministre primeros auxilios en caso de ser necesario. No trate de trasladar personas seriamente heridas o lesionadas. No estén en peligro inmediato o puedan lesionarse nuevamente. Bueno, seguimos aquí. Ya estamos con Mauricio con su informe de lo que sucedió el día de ayer. Pero antes queremos decirle que hemos recibido ya un informe de que la gente de San Isidro acaba de recibir el camión con todas las promisiones de RTS. Y ayer ya lo asignó. Y la gente está súper contenta, súper agradecida a la gente de San Isidro. Los mandamos un abrazo inmenso. Nuestra solidaridad y estamos súper contentos de que ya ustedes tengan estos bienes. Sí, esto nos va a ayudar muchísimo y la ayuda va a seguir llegando. Solo hay que direccionarla bien. Hay que ser iniciativos y direccionarlas bien. Eso es lo que vimos a los centros de acopio. Porque sabemos que todo el mundo está generando ayuda. Y eso es muy bueno. Dicen mucho. Creo que nunca nos hemos sentido tan ecuatorianos y tan orgullosos de llevar esta bandera. Pero corren tus venas literalmente por cada ciudadano que ha hecho posible esto. Así que se los agradecemos. Hay mucha gente que no conocemos, pero de todo corazón. Les mandamos un beso y un abrazo porque sabemos que lo hacen con mucha amor. Y van a seguir continuando llegando los víveres también porque RTS está enviando los camiones que poco a poco van a ir llegando a los destinos que ya estaban previstos. Ok. Yo también me sumo a un abrazo solidario. Muy buenos días. En estos días no me han visto porque he estado de cobertura, he estado realizando notas. Precisamente ayer, desde muy temprano, viajamos con Magacha y con Polito Podera, nuestro compañero camarógrafo, hasta la zona de peligro en Manta, una de las ciudades afectadas tras el sismo del último sábado. Una cosa es contarlo, pero es muy diferente vivirlo. La carga emocional sobre todo... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo llegué a la casa, no sé si eso te pasó, pero yo llegué a la casa a llorar. Bueno, traté de ser fuerte durante todo el recorrido, hablamos con la gente, tratamos de ayudar en lo que podíamos y tener la mejor actitud, la mejor cara. Por llegar a la casa es totalmente diferente. Yo no quería ni bañarme porque tenía miedo que si cerraba los ojos iba a ocurrir otra réplica. No quiero alarmar a nadie, pero aún está todavía ese temor de que pueda seguir continuando. La gente totalmente está alarmada. En este momento vamos a ver nuestro informe de lo que pasó ayer en la ciudad de Manta. Lo que les quiero adelantar es que hay mucha gente que se está sacrificando, que está dando su vida por el prójimo. Son héroes anónimos. Así que los invitamos a conocerlos y también con la familia de las víctimas que aún tienen esperanza. Ya pues. El martes en la tarde, llegamos a Manta. Vimos gran parte de la ciudad destruida y los damnificados trataban de recuperar lo poco que podían. Todo lo que se ha podido sacar estamos llevando de nuevo porque casi se ha perdido todo, ¿no? Militares y policías resguardan a los ciudadanos. Las paredes de las viviendas están fragmentadas y edificios aún por colapsar. Los bomberos y rescatistas hacen su mejor esfuerzo. Se ha hecho todo lo que son técnicas de búsqueda con cámaras, técnicas con sondas, con sensores de movimiento, también con perros de búsqueda. Vimos trabajar arduamente a los héroes anónimos ante el sofocante calor. Removían los escombros de lo que fue el centro comercial Felipe Navarrete en la zona central y comercial de la parroquia Tarqui. Ahí varias personas fallecieron la noche el último sábado tras el sismo que sacudió al país. En la otra esquina, los familiares de las víctimas esperaban algún milagro. Ahí está mi sobrino que ya tiene ahí desde que fue el terremoto no aparece. Estamos desesperados porque queremos saber si está vivo o está muerto. Queremos que lo saquen lo más pronto posible. Nos contaron que la noche de la tragedia, sus seres queridos estaban comprando útiles escolares. Las horas pasaban, pero la esperanza no se desvanecía. Ahorita dan esperanza que si hay vivo, otros dicen que no y hay que tener esperanza, no hay que perder la fe. De que pueda que salgue vivo, pero va a estar herido. Son gente humilde y entre ellos se daban palabras de aliento. Incluso hasta dan el nombre de ella, que según uno de los castistas han dado el nombre de misurina que ya está dentro con vida. Pero solamente son comentarios. Escoltados por miembros de la Fuerza Aérea, ingresamos como prensa a un área segura. Puede pasar de todo ahorita, que es lo que te dicen y por eso mantienen alejada a la gente. Pero todos corren riesgo ahorita, tanto los rescatistas, bomberos, militares, policía. Pero están dando lo mejor de decir, ¿no? Entonces así vamos. Por turnos, los voluntarios descansaban y de nuevo volvían a las labores de busque y de rescate. Los hermanos de bomberos de Quito, Guayaquil, Cuenca, todos los bomberos que han llegado aquí, se está haciendo relevo. Trabajo en equipo, como siempre se ha venido haciendo, todo personal militar, policial, trabajo de tránsito, todos aquí trabajando en este punto. Solo en aquella infraestructura encontraron 19 muertos y 4 vivos. Hay casos que se ha sacado a los 8 días, aquí ahorita sacamos a los 4 días, se sacó a las 3 personas en la madrugada. Siempre nosotros estamos para eso y nunca dejamos de pensar en sacar gente viva. El olor a descomposición era notorio y preocupante. Bastante fuerte, sí, cosas así, ya estamos, por ejemplo, alguien que nos ayude, colabore con mascarillas, mascarillas, filtros, porque ya el olor es bastante fuerte. Con tristeza e impotencia, fuimos testigos de cómo retiraba los cadáveres ante el llanto de los deudos. Contar o ver estas imágenes no se compara a lo que presenciamos. Hay dolores, angustia y miedo, tras el sismo de 7.8, que enluta al país, que derrumbó lo que pudo. Pero ¿saben algo? La fe permanece intacta y no habrá terremoto que separe un país unido. Ojalá, Dios quiera que él esté vivo, porque Dios mío, señor. Mauricio Altamirano, el club de la mañana. Las palabras realmente no alcanzan para tratar de tranquilizar a tantos familiares que están aún esperanzados de que sus seres queridos estén con vida bajo los escombros. Ya han habido milagros y se han visto a través de los noticieros cómo han rescatado personas que narran sus momentos de angustia, que tenían que beber su propia orina. Suena realmente fuerte. Justo un socorriza nos contaba a otras cámaras de que una chica a la que ellos pudieron sacar, ella les decía que había unas personas y atrapadas y que ella tuvo que sobrevivir con su propia orina. ¿Sabes qué? Los familiares en realidad la desesperación es lo que más los invade porque la incertidumbre de que saberes de que tus familiares están desaparecidos, pero están viendo que salen de esos sitios cadáveres y no saber si son tus familiares o si son otras personas. Porque como van tapados, ellos siguen con esa incertidumbre que es tremenda, que es una verdadera tragedia, pero sin embargo hay la esperanza, hay la fe de que puedan encontrar más ecuatorianos con vida. Gracias a los rescatistas, como hemos dicho, que son verdaderos héroes y también a la tecnología porque se están utilizando escáneres, ¿verdad? Que a través de las pulsaciones del corazón pueden ingresar con estos aparatos y saber si todavía hay vida dentro de tantas toneladas de escombros. Algo que también evidenciamos es este trabajo sacrificado, arduo y desinteresado de muchos internacionales, también socorristas internacionales, que es verdad, no tienen ninguna responsabilidad, tal vez directa con nosotros. Bromas, si vienen desde tan lejos, escuchaba el testimonio de un colombiano que decía, bueno, que su familia está preocupada, no tienen ningún ecuatoriano acá. Pero es esta vocación de servir y también como escucharon el testimonio de esta madre que al final lloraba, pidiendo sobre todo noticias por su familiar, es que una vez que sacan los cadáveres, según lo que me contaban, la morgue está destruida, la morgue de Manta, y los llevan a un cementerio privado. Y obviamente allá, hasta que los puedan identificar a los cuerpos, es realmente tedioso y es todo un trámite y ellos, bueno, necesitan un poco más de información. Están realmente desinformados, están ahí esperando que alguien les diga, ¿sabe qué? Tu familiar fue recuperado, está el cadáver instalado. Ellos no lo saben, la angustia realmente es bastante desesperante. Es verdad, lo que dice el Cuy, y entendemos también por el otro lado, no solo a los ciudadanos, sino a los militares y la policía que están haciendo todo lo posible, ¿no? No pueden dejar los cuerpos, por muy duro que suene lo que estamos diciendo, no se los puede dejar en la calle. Claro. No se los puede dejar para que la gente hume entre ellos, porque uno, es el dolor de los familiares, y dos, hay mucha gente que va, sí, a ayudar y a dar comida a los rescatistas, pero te sientes impotente cuando se miran y toman fotos de los escombros. Entonces, tú dices, hey, o sea, ¿qué pasa? Yo entiendo que es para notificar, pero a veces es mejor... Ayer fui con el corazón, que le decía, con el corazón y con la mente fría en cierto modo, porque tienes que tomar fotos, porque en ese momento estás registrando, porque estás buscando... Porque estás dando una noticia. Porque estás tratando de decir lo que ellos no pueden expresar en muchas otras formas. Todos los medios están, a todos hay que sacárseles el sombrero, desde un camarógrafo que pasa horas sin comer y bebiendo muy poco líquido, hasta el rescatista, la gente que cocina para ellos, la gente que va y les da, aunque sea, un paño para limpiarse, es difícil, la situación no es tan fácil, esto toma mucho tiempo, no es que uno va con una retroexcavadora y se saca tres escombros y ya está la cosa. No, hay muchas zonas donde ellos van viendo y dicen, aquí no las podemos mover, movemos primero acá, parece que esto está mejor aquí, esto se va a derrumbar, o sea, no tiran a la gente. Entonces, sí, toma su tiempo. Yo entiendo que la gente está desesperada, pero tampoco pueden dejar las cosas ahí, es inhumano dejar un cadáver ahí, pero los llevan a otro lado para que la gente lo pueda reconocer. Es muy difícil llegar hasta donde está el cementerio, pero buenamente la gente va y ayuda a sus vecinos a reconocer a familiares de sus vecinos, pero así es la forma de llegar. Ahora, Mauricio, las personas que hayan perdido a sus familiares, o que no saben de ellos porque están obviamente desaparecidos, ¿hay alguna parte donde se pueda llamar para saber si se los han encontrado, si ya tienen algún registro en alguna institución? ¿Hay que ir a la alcaldía? ¿Hay que ir a, no sé, a alguna parte? Mira, por lo que pudimos constatar hasta ayer, que estuvimos ahí en Manta, la gente no sabía a dónde llamar. Bueno, sí, claro. Pero seguramente... O sea, no saben de hacer cárcel. Ajá. Asumo yo que debe de haber una institución responsable que tenga un listado, porque hay muchos cadáveres en el mundo que seguramente los encontraron sin alguna identificación. Y hay otros que sí tienen... Están irreconocibles también. Aparte de eso, pero habrán cadáveres también de que tienen sus papeles en su billetera o en sus carteras, ¿verdad? Y... O también por el tipo de ropa que llevaba. Claro. A veces también tienen... Hay ciertas características que ellos dan, que dicen un lunar, un tatuaje, una marca, buscan cicatrices también para que la gente sepa más o menos identificar lo que se puede. Hay en Twitter... Yo sé que es muy difícil para la gente ahorita tomar fotos y están incomunicados, pero lo que les decía es que si ustedes saben que hay gente de Guayaquil que está yendo, o de Quito, o de Cuenca, que tienen mucha más comunicación, lo que pueden hacer es unirse entre ellos, es la única solución que se me ocurrió en ese momento, es unirse entre ellos e ir escribiendo y tomando fotos desde alguien que tenga celular y pueda tener comunicación para enviar, porque es la única manera en este momento que se puede hacer, porque hay una cuenta oficial en el Twitter, donde tú puedes subir la foto de la persona desaparecida, o los datos, o la última vez donde sabías que estaba, y ellos van a ir informando, entonces lo que ellos están tratando de hacer es ir informando a las autoridades, entonces a medida que se va integrando información, ellos a través del Twitter también van notificando para que puedan hacer extensiva la noticia. Es la única forma de utilizar una red social de la mejor manera. El día de mañana tendremos más información, también estuvimos en la ciudad de Puerto Viejo. Yo quiero terminar con algo rapidísimo. Es verdad, queremos ayudar, la ayuda está presente, pero si realmente no estamos preparados, mejor no vayamos, creo que vayamos a estorbar, y mucho menos con las manos vacías. Hay que ir con algo, la gente necesita, están en una emergencia, y hoy más que nunca, todos, pero todos, debemos estar unidos, independientemente de qué canal, qué programa, qué partido político, qué región, todos debemos sumar. Muchísimas gracias, Mauricio, gracias también a Magachita, que estuvieron el día de ayer en Manta. Nos vamos a una pausa, y regresamos con más. Cosas que puedes donar, gasa, alcohol, algodón, yodo, mascarillas, vendas, esparadrapo, antiinflamatorios, formol, y guantes quirúrgicos. Así es, Magachita, mi amor, mira, nosotros estamos aquí con Marcelito, y te invitamos, te invitamos para que estés acá, tú que estuviste en la zona, donde están nuestros damnificados, de qué manera los podemos ayudar a ellos, cómo podemos donar, y cómo podemos ser de ayuda, la ayuda precisa, es mandando todas las cosas a ellos, de una manera clasificada, cómo lo vamos a hacer, en un cartón, vamos a poner, bueno, en este momento no tenemos dos kilos de arroz, ¿verdad? Pero para, por familia debería ser, por lo menos unos dos kilos de arroz, por lo menos tres libras. Ok, listo, tres, le ponemos arroz, arrocito, azúcar, arroz, azúcar, sal, sal, son alimentos no perecibles, fréjol, enlatado, fréjol enlatado, atún, galletas, galletas, de sal o de dulce, pueden ser? Exactamente, galletas, ok, que los ayude a alimentarse, tenemos papel higiénico para la higiene personal, perfecto, jabón, pasta dental, pasta dental, aceite, mira, aceite para cocinar, exactamente, meses y también le podemos enviar agua para beber, agua que ya esté lista y también le podemos mandar agua de la llave de la casa, ¿cómo hacemos? Lavamos muy bien las, exactamente las botellas, le podemos poner, lavar con jabón líquido, le podemos meter unos granitos de arroz, los, con agüita los arandeamos así para que todo, cualquier residuo que tenga en la parte interna, que esté totalmente limpio, exactamente, y mira como dice el doctor, porque esta agua a veces es de muchísima ayuda y nosotros la podemos volver agua para el consumo humano, en cada litro 10 gotas de, ¿cómo se llama? De cloro, claro, ahí en listo. Y le tenemos que poner aquí para que la gente sepa lo que le estamos enviando, agua de la llave, claro, para que lo puedan utilizar para lavarse, para bañarse, para lavar los utensilios, para su higiene personal, claro, y mira, y como lo sellamos, con una pistola de silicón, alrededor, una vez que está bien tapado, le ponemos silicón alrededor, y así queda sellado. Y aquellas personas que de pronto no tengan esa pistola, ¿le podríamos poner algún tipo de cinta adhesiva? Puedes ponerle alrededor cinta aislante, porque recuerden que la cinta aislante también es fantástica, ¿no? En estos casos, cinta aislante y encima masking, por ejemplo, o cinta de adhesiva de bañarse. Algo que lo proteja, así para que no gotee. Para evitar. Como igual, aparte de eso, póngale en un papelito, y encima con cinta masking bien envuelta, escrito, y también aparte el marcador, porque a veces, a lo que cogemos y empacamos, entre que llegan el sudor, o sea, el agua, se puede regar algo, se puede borrar, entonces, para que sepan de qué es, ¿no? Exactamente. Y así es como tenemos un kit para poder ayudar a nuestros damnificados. ¿Y sabe qué? Sí. Obviamente, lo tapamos, ¿verdad? Y luego, le ponemos cinta de embalaje, ¿verdad? Exactamente. Y podemos poner un mensajito de amor, porque sabemos que esta gente lo necesita. Así, a ver, pongo. Sí. Y les queremos decir que seguimos recibiendo sus donaciones, aquí en las instalaciones de RTS. Por favor, lo que más necesitamos, agua, enlatados, alimentos no perecibles, sí puede enviarnos medicinas, insumos médicos, mascarillas, en este momento, hay una demanda impresionante de mascarillas, y son tan necesarios, guantes quirúrgicos, este, para que puedan manipular a las víctimas, y, pues, todo lo que se les ocurra, que sea muy bueno para enviarlos como víveres, se siguen receptando aquí las donaciones en RTS, y lo vamos a hacer durante, creo que dos o tres semanas, lo que se necesite. Y si es posible, en la parte externa de la caja, podemos poner una lista de los productos que llevan adentro. Para que se se lo, muy buena letra puede poner por cada litro, diez gotas de cloro, y puede mandar goteros que también son muy económicos, y los puede, y eso también puede adherirlo a su kit, esas son formas de ayudar de una manera eficaz, de que llegue, y que de verdad funcione en este momento. No sé si también sería bueno, lo digo, espero no salir como bobo, pero enviar, si podemos, algún tipo de, de estos hornillitas, donde se pone carbón para que puedan cocinar, como no hay luz, como no hay gas, carbón, o, o estos aparatitos, que no sé cómo se llaman, parrillas, podría ser, hornitos, parrillas, para que a través del carbón, y con el fuego, se pueda cocinar. Claro, para eso es importante también, si van a enviar ese tipo de cosas, que sea, muy bien canalizado, toda la ayuda funciona, pero súper bien canalizada, y con gente que realmente sepa explicarles, cómo utilizarla en ese momento, porque, recordemos que emocionalmente, está todavía en un proceso de aceptación, de muchas cosas, pero, y fósforos, ¿no? En el caso de mandarle eso, podría ser uno de los kits, ¿no? El carbón, la cocineta, cocinitas de barro, que es... Oiga, y cuando uno aboyescao, ¿qué es lo que hace cuando no hay cocina? Escavas un hoyo en la tierra, ponle dos piedras a los costados, adentro se pone el carbón, tres varillitas, y ahí se planta la olla. Y ojo, yo que te lo he dado, que he tenido fogón. Sí, y mucha gente manavita, sabe que esto se puede hacer, y lo están tratando de implementar, la gente que, o lo que es que, que fue buenamente, que está en glomás, pero, es muy buena opción, y eso también podría ser un cartel. Claro que sí, toda mi gente manavita lo sabe hacer, mi madre también es manava, gracias a Dios, la tenemos aquí en casa, y bueno, estamos contentos todos. También se nos pueden hacer llegar ollas, ¿verdad? Este, platos cubiertos descartables, para que no se tenga que lavar, obviamente, recuerden que, el agua es lo más importante, en estos momentos. Y casualmente, pídense, doña Sara y Magachita, que casualmente, este, gracias a la noticia, por la cortesía de la noticia, vamos a, tenemos una nota, sobre la escasez, de alimentos, en las zonas de emergencia, por favor, sigamos ayudando, veamos la nota. La escasez de víveres y agua, se sintió este día, en algunos sectores de Puerto Viejo, unos esperaban los camiones, mientras otros, trataban de conseguir algo, para llevar a sus hogares. Policías y militares, trataban de controlar el orden, para entregar las raciones de alimento. En el centro de la ciudad, se continuaba, con la evacuación de escombros, donde aún, permanecen cadáveres, que son retirados, por la policía. Aparentemente, la máquina, usted se observe, está trabajando, existe un fuerte olor, a un cadáver, en descomposición, ya tendremos que alertar, a los organismos correspondientes, para que hagan la extracción, del cadáver. Los rescatistas internacionales, seguían en otros sectores, del centro comercial de Puerto Viejo, tratando de rescatar, personas con vida, ante la señal de alerta, en medio de los escombros. Hicimos el llamado, tuve la reacción, me respondieron, con dos golpes, de eso se procedió, a llamar a los rescatistas, nuevamente, trajeron a los can, de rescate de vida. Desde la provincia, de Manaví, informo, Johnny Armendariz. Dos golpes. Bueno, ahí veíamos que hay una desesperación, por la escasez de alimentos, y de bebidas. Sí, agua en Puerto Viejo, específicamente, cuando estuvimos ayer, la escasez de agua, sí, 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 resultaba, bastante serio, para ellos. Igual que en otras localidades, no estamos, y quiero que quede muy claro, porque hay gente que dice que está muy peor, bueno, tú llegas a cada ciudad y te dicen, es que estamos peor que este sitio, y no, no es que están peor, todos están mal. Todos están mal. Todos están sufriendo exactamente lo mismo. En sí, hay sitios en los que la situación es mucho peor, por la cantidad de escombros, y la cantidad de cadáveres que hay. Esto es una realidad, no es algo que les estoy, no es por ni esconder ni alarmar, tampoco, ojo, esto es simplemente una realidad, estamos pasando una situación, en la que todos necesitamos ayudar, y la mejor forma de ayudar, es siendo eficientes, y siendo conscientes con lo que se va a donar. Y vuelvo a repetir, por favor, si nos pueden ayudar, con zapatos especiales para los canes, que están buscando, que están olfateando, todavía si hay vidas humanas, debajo de tantos escombros, los canes se están lastimando, y están teniendo problemas, para poder seguir haciendo su buena labor. Así que por favor, envíenos, si ustedes pueden, estos zapatitos. Es verdad, y nosotros estamos acá, con los brazos y las manos abiertas, para esperar sus donaciones, ustedes saben que esto no es de un día, esto va a continuar, y nosotros vamos a estar acá receptando, para poder ayudar con nuestra agencia. Así es, pero también, ¿qué pueden donarnos, y qué vamos a seguir receptando? Véanlo por favor, está ahí en claqueta. Sí, tenemos cosas que podemos donar, son linternas, pilas, fundas industriales, vasos y platos plásticos, cucharas plásticas, papel higiénico, colchones, pañitos húmedos, pañales para niños y ancianos, cobijas, juguetes para los niños, zapatos cerrados, sin taco. Para los platos y vasos plásticos, nos referimos no a desechables, a platos plásticos. Pueden ser de caray. Sí, a ver, no importa si llega uno o dos platos, ojo, es lo que usted pueda donar, todo es bien recibido en este momento, todos lo están utilizando de la mejor forma. Ay, ¿por qué se dice que no es desechable? Porque se está acumulando mucha basura en el sector, entonces, por eso, es mejor volver esos platos a que sean reutilizados, por esos platos plásticos. Y también se está necesitando mucho repelente, recordemos que la gente está durmiendo en la interperie, y son víctimas de los insectos, y obviamente, esto nos puede traer muchas enfermedades adicionales, a lo que ya se está viviendo en estas zonas de emergencia. Claro que sí, es importante que para ustedes, vayan donando las cosas, y vayan donando si sea de uno, de dos, de tres, dependiendo de vaya, para que la donación también dure más tiempo, cosas que adicionales puedes donar, también es agua, leche en polvo, comidas enlatadas, y víveres varios, víveres pueden ser también, dentro de estos galletas, pueden ser algún tipo de snack, barras energéticas, chocolate. Lo que decía el doctor López, lo que decía el doctor López, los frutos secos, maní, las habitas, todo ese tipo de cosas, que son de rápida, de rápida absorción del cuerpo humano, para darle la energía suficiente a las personas que están ayudando. Exactamente, siempre es importante recordarles, antes de despedirnos, que cada donación vaya con un papelito explicándoles, ustedes saben, tú sabes que, esta funda te va a ayudar para tantos días, y para una persona, para dos personas, para tres personas, ellos van a saber suministrarlo también. Nuestros abrazos, y nuestro cariño, a todos nuestros ecuatorianos, sepan que nuestro corazón, nuestra mente, y todos nuestros sentimientos, están con ustedes, desde la mañana, hasta que anochecen. Ok, nos vamos despidiendo, gracias, hasta mañana Ecuador. Que Dios los bendiga. El plan de Dios siempre es el mejor, a veces el proceso es doloroso y difícil, pero recuerda, que cuando Dios está en silencio, algo está haciendo por ti. Es el lugar, de mi seguridad.